En la Argentina naciente, más de la mitad de la población era negra. Estos datos surgen del Censo de 1778, ordenado por el rey Carlos III de España. En Santiago del Estero el 54% de la población, era negra en la época del Virreinato del Río de la Plata. En Salta, Tucumán y Catamarca, un gran porcentaje de la población también era africana. En Buenos Aires, llegaban al 30%, las personas de raza negra. La diversidad era obvia en aquella época. A mediados del 1800, muy cerca de abolirse el tráfico de esclavos, aunque no la esclavitud. Una tercera parte de la población eran esclavos africanos. Mucho antes de las invasiones inglesas, los africanos y los afroamericanos participaron activamente en distintas luchas. Sus amos estaban obligados por la ley de rescate, que estipulaba que por cada cinco esclavos en tenencia, debían entregar a dos, para el servicio de las armas. Corría el año de 1767, cuando una beba de padres esclavos arribados desde Nigeria al Río de la Plata, nacía en una hacienda ubicada en lo que hoy es Montserrat. A las afueras de la ciudad de Buenos Aires, entonces capital de la gobernación del Río de la Plata, en el virreinato del Perú. La recién nacida fue anotada como parda, según el sistema colonial de castas, para diferenciar negros de mulatos, indicados como morenos. Su nombre, María Remedios del Valle y de su niñez e infancia, no se guarda memoria. Desde muy abajo, ella fue transformando su destino, una mujer que, por su singular personalidad, tuvo incidencia en los grandes sucesos de la época colonial y posteriormente, durante el proceso independentista, integrante de un reducido grupo de mujeres de la época, que accedieron a rangos de oficiales en el ejército. Desde el estado y la élite gobernante, se ocuparon intensamente en crear la ilusión de una nación blanca, europea, una isla sudamericana, una república modelo llamada Argentina. Incongruente era pensar que esta tierra de la plata, podría tener una madre negra. Entonces se encargaron de esconder a María Remedios del Valle de la Historia. Muchas mujeres, por desgracia, como en el caso de Remedios del Valle, estuvieron silenciadas, no solo en su época. María había llegado en tiempos complicados, sin derechos, debido a su condición de mujer negra y descendiente de esclavos, pero con un espíritu indomable. Sin duda alguna por su destacado ingenio, logró ser convocada para servir como auxiliar de enfermería en el destacamento del Tercio de Andaluces, uno de los cuerpos milicianos que defendió con éxito la ciudad en las invasiones inglesas. Allí fue destacada en un hospital de campaña, hasta que una situación fortuita la instaló como heroína, cumpliendo una misión casi autoimpuesta, de transportar y esconder mochilas con municiones, para agilizar el desplazamiento de los soldados hacia los corrales de Miserere. Según se desprende del Archivo General de la Nación, el comandante del Tercio de Andaluces, Don José Merelo, declara que la mujer y su esposo pertenecieron al escuadrón de caballería, actuando en la defensa de Buenos Aires, en la división del centro. Luego de este evento, su historia se diluye, hasta que aparece en julio de 1810, enrolándose en el ejército auxiliar del Perú, devenido luego en ejército del norte. Fue integrante de la primera expedición destinada al Alto Perú, para apresar a Liniers primero y combatir contra las fuerzas realistas después. Las fuerzas estaban a cargo del general Francisco Ortiz de Ocampo. María Remedios del Valle, mujer valiente, de pulso firme, fue incorporada a la Sexta Compañía Volante del Regimiento de Artillería de la Patria, al mando del capitán Bernardo Joaquín de Anzoategui, acompañada por su marido, Baqueano y sus dos hijos. También junto a ella, se alistaron su madre María y una hermana. Cuando el ejército arribó a Potosí, se encontró con los restos del desastre de Desaguadero, ocurrido el 20 de junio de 1811. El ejército ahora estaba a cargo de Antonio González Valcarce. Fue allí donde Remedios, recibió su primera paga de 20 nacionales. Se mantuvo como auxiliar enfermera, asistiendo al médico mulato Blas Díez, durante el avance sobre el Alto Perú. En la derrota en Guaqui y su posterior retirada, actuó con valentía atendiendo y defendiendo a los soldados heridos. Incluso sin perder su temple, al enterarse por el coronel Juan José Diamonte, de la muerte de sus dos hijos. Ya en Tucumán había organizado a un grupo de mujeres que actuaban como enfermeras, costureras y guerreras. Solicitó al general Manuel Belgrano, que le permitiera retirar a los heridos, de las primeras líneas de combate, pero el general negó el permiso, con la convicción que la presencia de mujeres entre sus tropas, traerían problemas de disciplina. Comenzada la batalla, Remedios del Valle se ocupó de llegar al frente de la acción, asistiendo a los soldados heridos. Allí no sería su leyenda. Los soldados comenzaron a llamarla la Madre de la Patria. Belgrano sorprendido por su heroísmo y valentía, la nombró capitana. A partir de allí, sería la única mujer con rango de oficial y habilitada para organizar a las Rabonas, grupos de mujeres que acompañaban al ejército. Luego vinieron las victorias de Tucumán y Salta, también las derrotas de Vilcapugio y de Ayohuma. María se había convertido en el paño de lágrimas de oficiales y soldados. No solo asistió a los heridos, sino que combatió de igual a igual, junto a ellos. Participando en una escaramuza, recibió dos ablazos en el brazo, hasta que una bala la dejó inconsciente. Cayó prisionera recuperándose rápidamente, de sus heridas. En aquella detención, atendió a soldados heridos y ayudó en la fuga de oficiales patriotas. Allí también su corazón fue desgarrado, ante la noticia de la muerte de su esposo. En una acción ejemplificadora, por colaborar en las fugas, los jefes realistas Joaquín de la Pesuela, Juan Ramírez Orozco y Miguel Tacón, ordenaron que fuera azotada durante nueve días, con el agregado de sádicos intentos de fusilamiento, que probaron su fortaleza mental. Logró escapar reintegrándose al ejército. Esta vez sirvió con las fuerzas gauchas de Martín Miguel de Güemes, empuñando las armas y ayudando a los heridos en el hospital de campaña. También luchó bajo el comando de Ignacio Guarnes y con Juan Antonio Álvarez de Arenales, operando como correo en el peligroso territorio de Santa Cruz de la Sierra, ocupado por los godos. Se había ganado a fuerza de coraje y por su entrañable trato a los heridos y mutilados en combate, el mote de, Tía María. Luego el de, Gran Capitana. Aunque el más representativo sería, el de Madre de la Patria, como empezaron a llamarla, desde soldados hasta oficiales, y que luego repitieran generales. Tal era su halo, que hasta Gregorio Heraus de la Madrid recordaba haberla visto junto a otras dos mujeres en la derrota de Ayohuma, llevando sobre sus cabezas cántaros con agua fresca, ignorando el intenso cañoneo. Aunque de acuerdo al autor de este documental, se habría tratado de otras aguerridas mujeres, no de María Remedios del Valle. ¿Cómo da cuenta en su libro, La guerrera de Eban? Las autoridades de Buenos Aires, reconocieron el grado de capitán dado por el general Belgrano a María del Valle, junto al sueldo correspondiente. Lograda la independencia, al igual que a otros tantos soldados, la injusticia de los políticos alejados del pueblo, hizo que el Estado no siga pagándole el sueldo. Nuevamente se perdió su rastro. Muy cerca de cumplir 60 años, Remedios apareció en Buenos Aires, solo para convertirse en una mendiga más. Desengañada, sobrevivía a costa de mendigar o recogiendo sobras de comida, de los conventos. Según el historiador Carlos Perfecto Ibarguren, vivía en un rancho en Caceros, en la zona de Quintas, a las afueras de Buenos Aires. Cada día caminaba encorvada desde allí hasta los atrios de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio o hasta la recoba de la Plaza de la Victoria, para ofrecer pasteles, tortas fritas o mendigando para sobrevivir. A los transeúntes se les parecía, una vieja loca, una caricatura desdibujada, de quien realmente fue. Con la ayuda de antiguos colegas de armas, quiso rebelarse a su destino y en 1826 inició a instancias de Manuel Rico, un expediente solicitando el reconocimiento de sus actos y una pensión compensatoria por los servicios prestados a la patria y la pérdida de su familia en batalla. Pero el ministro de guerra, general Francisco Fernández de la Cruz, denegó tal solicitud. ¿Cuántos años sirviendo a mi patria, cuidando gente, compañeras de destino? Amo a esta tierra, mi tierra. Ahora de ámbulo vencida, harapienta, cansada. Con el alma vacía de sueños y con la tranquilidad de saber que nunca me he traicionado. Ya no necesito de la aprobación de otros, tampoco me recorre el espanto. Veo gente y más gente que ni conozco. Al parecer también perdí mis triunfos en algún lugar del tiempo. Se decía mientras caminaba. En agosto de 1827, mientras Remedios mendigaba en la recoba de Plaza de la Victoria, el general Juan José Diamonte la vio exclamando. No puede ser, eres nuestra Remedios. No hay derecho que estés así, la gran capitana, aquella guerrera que nos acompañara al Alto Perú, la madre de la patria carajo. Diamonte entonces diputado, presentó un proyecto para otorgarle una pensión que reconociera sus servicios prestados a la patria. Aunque la petición fue rechazada. En junio del año 1828, Diamonte fue elegido vicepresidente primero de la legislatura, volviendo a insistir con su petición. Ante un reclamo por documentos probatorios faltantes de María Remedios, les contestó. Señores, yo he conocido muy bien a esta mujer en el Alto Perú. Y la reconozco aquí, ahora, viviendo de la limosna, olvidada de Dios. Esta mujer es una benemérita. Ella siguió al ejército de la patria, desde el año de 1810. Es conocida desde el primer general, hasta el último soldado, en todo el ejército. Ella merece ampliamente lo que solicita. Presenta su cuerpo tapizado de cicatrices, por los azotes y las balas recibidas de los españoles como prueba irrefutable. No se puede, ni debe dejarla pedir limosna. Yo conozco a esta infeliz mujer en estado de mendiguez. Esto es una vergüenza para nosotros. Ella es una heroína de la patria. Si no fuera por su condición de parda, se habría hecho célebre en todo el mundo. Sirvió a su nación, pero también a la provincia de Buenos Aires, empuñando el fusil y atendiendo a cientos de soldados heridos. Después de lo expresado, espero que no haya necesidad de más documentos. Para algunos diputados los argumentos en apoyo esgrimidos por Diamonte, fueron insuficientes. Tampoco el reconocimiento y compromiso expresado por los generales Eustoquio Díaz Vélez, Juan Martín de Pueyrredón, los coroneles Hipólito Videla, Manuel Ramírez y Bernardo de Anzoategui, el diputado Tomás de Anchorena y Miguel Ravelo, quien sostuvo. Solo la heroína Remedios del Valle yace bajo la más inenarrable e inesperada necesidad. Esto, excede en valor y virtud a los espartanos. ¿Por qué mendiga en su país, país por el que sufrió y tanto ha luchado? ¿Es posible, señor inspector general, que para compensar los servicios de esta desgraciada, sea necesario más justificación? No me parece, señor. Basta solo su mérito para recibir cabal recompensa. Los oficiales que presentaron sus testimonios gozaban de un gran reconocimiento popular y declararon elocuentemente, a favor de una retribución monetaria para María Remedios del Valle. Ellos habían compartido junto a ella triunfos y desgracias con el ejército auxiliar del Perú. Conceptos como valentía, heroicidad y benemérita, se sucedieron una y otra vez, en cada declaración, además, se comprometieron por escrito, ponderando la actuación de la parra. Los diputados no obstante, expresaron su negativa aduciendo que, aunque fueran ciertos los méritos de la mujer, la Junta representa a la provincia de Buenos Aires y no a la nación, por lo que no correspondía acceder a lo solicitado. Finalmente en 1827, le fue acordada una pensión mínima de 30 pesos por mes, sin pagos retroactivos, por todos los años en que no había cobrado. Existen versiones que incluso ponen en duda, que lo haya cobrado alguna vez, por lo que debió seguir mendigando. El 21 de noviembre de 1829, del Valle fue ascendida a sargento mayor de caballería. Ya para el 29 de enero de 1830 estaba incluida en la plana mayor del cuerpo de inválidos, con el sueldo íntegro de su clase, lo que le permite recién abandonar la mendicidad, aunque ya llevaba más de un año siendo ayudada por antiguos colegas. El 16 de abril de 1835 fue destinada por decreto de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, a la plana mayor activa con su grado de sargento mayor, aumentando significativamente, sus ingresos mensuales. Ante esto y como agradecimiento, Remedios decide cambiar su nombre a Mercedes Rosas. Ya entrada en años y retirada, el gobernador Rosas le fija una pensión de 216 pesos. El 8 de noviembre de 1847, en un diario de Buenos Aires se indicaba que la mayor de caballería Doña María Remedios del Valle Rosas había fallecido a los 81 años. Fue víctima de injusticias y atrocidades que le causaron mucho dolor, sin embargo, es admirable como siempre estuvo allí, poniéndose de pie una y otra vez para seguir luchando por sus colegas, por su patria. Ningún argentino debería olvidar que su patria tiene una madre parda, que algunos ancestros negaron y escondieron por pobre, mujer y principalmente, por negra, convirtiendo a la heroica guerrera, en una mendiga harapienta olvidada. Hoy dos escuelas y una calle a la par de la autopista Perito Moreno en Buenos Aires, llevan su nombre. También desde el año 2013, se instauró el 8 de noviembre como el Día del Afro Argentino, en homenaje a la gran capitana, quien no solo acudió al llamado de su patria sin pedir nada a cambio, sino que ofrendó las vidas de su esposo e hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!